Banda, tengo un anuncio que hacerles. Y es que antes de comenzar con este video, gente, les quiero decir que hoy voy a comenzar una nueva etapa con todos ustedes, banditas. Espero que me apoyen, espero que estén conmigo, espero que se vengan, que se copen, porque hoy, banda, comenzamos nuestros streams en Kik. Banda, comenzamos en Kik. Nos vamos a ir de Twitch, nos vamos a ir para Kik. Les voy a dejar el link en la descripción. Y voy a estar en directo haciendo streams ahí a partir de hoy. Para festejarlo, bandita, vamos a sortear los 5.000 Robux que les había dicho. Les había dicho ayer que iba a sortear 5.000 Robux para todos ustedes. Así que lo vamos a sortear en el directito de Kik. Vénganse ahora mismo, mientras me acaban de salir dos Shards. Y bueno, bandita, me salió también el secreto. Me salió ya el secreto. Me salieron dos, viejo. No lo puedo creer, amigos. Me salieron dos. Así que lo que vamos a hacer ahora es primero buscarle una pasiva. Le vamos a buscar una pasiva a este que nos salió. Y ya tenemos, literalmente, para hacer Shiny este, o ver si en las pasivas que le vamos a tirar hoy, a alguno de estos nos sale algo mejor que el Angelic. Si nos sale algo mejor que el Angelic, vamos a evaluar la estrategia. Me van a dejar en los comentarios qué les parece que hacemos. Pero antes, gente, no se olviden que con Fresh Cutsito Banda pueden ganar Robux completamente gratis. ¿Cómo tienen que hacerse? Tienen que descargar la app en su celular con el link que está en la descripción. También les voy a dejar el link de Kik en la descripción. Y con el código QR que está ahí abajo también se lo pueden descargar en sus apps. Y van a hacer misiones diarias para poder conseguir diamantes. Y luego en la shop de Fresh Cut esos diamantes los pueden cambiar por Robux. El stock de Robux ahora está out, el de 100 Robux, pero están ready los stocks de 800 y de 1700 Robux. Así que aprovechen, bandita. Otra de las cosas que les voy a exigir en el stream de hoy para que puedan ganar, a pesar de los que estén en Kik, van a tener que estar siguiéndome en Fresh Cut. ¿Ok? Son las dos condiciones. Seguirme en Kik y en Fresh Cut. Y listo. Ya participan por los Robux que sorteo hoy yo. Eso lo sorteo yo. Eso los pago yo, gente. Eso salen de mi bolsillo. Bueno, bandita. Dicho eso, vamos a buscarle pasivo a este Gilgamesh, viejo. No lo puedo creer. No lo puedo creer que tengo ya los tres Gilgamesh para ser Shiny. Yo creo que podemos tener suerte. Yo creo que podemos tener suerte y encima podemos conseguir algo mejor. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tan suertudos estamos hoy. Me gusta Gilgamesh. Me gusta. En este momento estoy pegando. A ver. Estamos pegando, gente. 11.3b. Bajé un poquito el DPC. No identifico bien por qué bajé el DPC. No termino de identificar el por qué. Pero estaba en 11.7, creo. Yo estaba en 11.7 y no termino de identificar por qué bajé. Déjenme pensar. El artefacto que estoy usando. El aura. No. Debería estar más arriba mi DPC, creo. A ver. O tendré algo mal equipado. No. Tengo todo bien equipado. Para ponernos al tanto, gente. Miren. Vamos a la máquina de acá. Miren lo que me salió, viejo, también. Esto es... Yo por ahí me olvido de mostrarles en YouTube porque esto me pasó en el stream. Entonces hay veces que me pasan cosas en el stream y ustedes no se enteran. Estoy terminando en un día 20 horas de hacer Dirty Shiny 3 estrellas este dragón. Y miren lo que me salió, amigos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es que todavía no lo puse. Todavía no lo puse. Me asustó el brother. Pensé que me lo habían robado. Todavía no lo puse. Miren, me salió el Levi con Dirty también. Pero estoy buscando hacer Shiny. Esto es Levi. Tengo que hacer Shiny pero no tenía los fragmentos. Me faltan los fragmentos para poder hacerlos. Igual es Dirty Stick. Cuando tenga los 50 fragmentos voy a hacer Shiny 2 para poder meterlo en la máquina. Así que hasta no tener eso no lo voy a poder hacer para ahorrarme días. Creo que hoy lo hago. Hoy lo hago. En el directo de hoy lo hacemos. Gente, hoy conseguimos los fragmentos de ese lugar y lo hago. También voy a estar carriando en el directo de hoy. Así que vénganse aquí, viejo, que voy a estar carriando fuerte. Bueno, vamos a buscarle pasiva, brothers. Vamos a buscarle pasiva a este sujeto. Le vamos a buscar pasiva a este sujeto. Tengo miedo. Miren si me sale con Dirty, amigos. Si me sale con Dirty sería lo mejor del mundo. O sea, Angelic ya no nos sirve. Angelic ya no nos va a servir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a servir Angelic? Tengo 567 Shards. No nos sirve Angelic. Porque ya tenemos uno con Angelic. Astral, la verdad, tampoco nos sirve. Porque no voy a sacrificarlo. Porque lo voy a terminar sacrificando, digo. Porque el Angelic creo que voy a priorizar el daño del Angelic antes que el Astral. Monarch tampoco me sirve. Lo único que me sirve es Dirty, gente. Literal lo único que me sirve es el Dirty. Así que le vamos a dar Starts. Vamos a usar los materiales. Vamos a usar también los Tokens. Vamos a usar todo. Son un montón de tiradas. Y bueno, amigos. Estoy muy emocionado con el tema de Kik. Porque siento que es como un nuevo Trovo. Así que vamos a probar. Estuve activando también las alertas de Botrix. Para aquellos que me seguían en Trovo. Que son de las épocas de Trovo. Estuve configurando el Botrix. Estuve haciendo un montón de cosas. Bueno, y en el directito de ayer de YouTube. Los que vieron el directito de ayer. Ya avisamos en el directito de ayer que vamos a empezar en Kik. Así que bueno, gente. Espero que les guste la nueva plataforma. Que se sientan cómodos ustedes también. Y obviamente que yo también me sienta cómodo. Y si no nos sentimos cómodos, gente. Volveremos a Twitch. Es así. O YouTube. No sé. Pero a stream vamos a hacer diarios. A stream vamos a hacer diarios este año. Pues me estoy divirtiendo mucho en los directos. La verdad la estoy pasando muy bien en los directos con ustedes. Así que bueno, banditas. Eso les quería contar. Les quería comunicar eso. Estoy muy feliz. Muy contento. Y espero que nos vaya bien. Espero que nos vaya bien ahí. A ver, amigos. Esto tiene pinta de que me va a salir algo hoy. No sé por qué. No sé por qué esto tiene pinta de que hoy me sale algo. ¿Se imaginan un datecito, amigos? ¿Acá? ¿Se imaginan un datecito en este momento? Para el videito grabando para ustedes en este instante. Sería lo mejor del mundo. Sería lo mejor del mundo. Pero está muy difícil. Se va a hacer larga esta semana, gente. Sepan que va a ser una semana larga. Yo creo que si me sale deity ahora en este momento. Si me sale deity en este sujeto. El Angelic lo conservaría. ¿Por qué? Porque tal vez puedo sacar un par de secretos más de acá el sábado. Entonces tal vez tengo shiny al Angelic y shiny al deity. O, en su defecto, sacrifico todos los secretos que me salgan para hacer a este deity tres estrellas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Abro el debate en los comentarios. ¿Qué les parece a ustedes que es mejor hacerlo tres estrellas? Miren, me salió con Monarch. Me salió con Monarch, amigos. Pero bueno, el Monarch... Ay, qué difícil sacrificar este Monarch, viejo. Pero es que el Monarch no nos va a servir. Vamos a perder daño. Ya tengo dos buenos Monarch. Tengo dos buenos Monarch. Y Monarch está saliendo. Así que... Lo vamos a desperdiciar a este Monarch, gente. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Salió Monarch, eh. Salió Monarch, banda. Qué tristeza. Qué tristeza. Me dolió, eh. Me dolió. Bueno, les decía. Si va a ser larga la semana. Entonces tal vez me conviene o hacer dos Shinies o hacerlo tres estrellas. Ustedes me van a decir en los comentarios qué prefieren que haga con estos secretos que nos salieron. Obviamente si me sale algo bueno en este. Si no está claro que lo hacemos Angelic. Hacemos el Angelic Shiny. Hacemos el Angelic Shiny. Y todo lo que nos vaya saliendo, vemos. Dependiendo de la Shard que tengamos. Farmé poca Shard, ¿no? 500 Shard es poquitas, ¿no? Para que haya habido por dos. En este evento. Es que hoy no jugué, gente. Hoy no jugué. Hoy solo dejé AFK. Y bueno, estoy grabando recién ahora. Este es el primer momento en el cual juego. Bueno, yo me gasté casi la mitad de los Shards. Y nos salió un Monarch. No está mal. No está mal un Monarch. Pero yo creo que un Dainty, gente, puede salir. Puede salir. Le tengo mucha fe al Dainty. No sé por qué. Me lo imagino a este Shiny con Dainty. No sé por qué. ¿Será que ocurre? ¿Será que ocurre? Pongan pausa en el video en este momento y díganme si ocurre que me sale el Dainty. A ver qué piensan ustedes. ¿Me va a salir o no? Pero no hagan trampa, viejo. No hagan trampa. Bueno, 250, gente. Nos falta la mitad. Nos falta la mitad. Estamos bien. Estamos bien. Y todavía tenemos 10 tokens más. O sea que recién ahora son 250 tiradas. Tengo mucho miedo, viejo. Uy, estoy muy hypeado por el directo de hoy, banda. Estoy muy hypeado con el directo de hoy. Encima, Dominguito, Chill. No tenemos nada que hacer. Si tienen que hacer tarea, me pueden dejar de fondo. A ver, bandita. Bueno, 200 tiradas todavía nada. Estoy poniendo nervioso, eh. Me estoy empezando a poner nervioso, gente. Esto ya me empieza a dejar de gustar, eh. 195. Ya no me gusta nada. Un Monarch en 195. No me gusta, eh. No me gusta. Ya tiramos casi 400. Cuando llegue a 64, tiramos 400. Ahí está. Ahí tiramos 400 shards. Un solo Monarch. Eso fue todo. A ver, viejo. Nada, 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 nada de nada, de nada, de nada. Nada de nada. No me vas a hacer gritar, viejo. No me vas a hacer festejar, viejo. Te vamos a sacrificar, hermano, eh. Si no me sale nada Gente Lo hacemos shiny de una Lo hacemos shiny de una Por sucio asqueroso Las últimas 50 las tiramos manual Las últimas 50 las vamos a tirar manual Imposible tower Nada, 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 nada De nada, de nada, de nada Por favor, dame deite Amigo, necesitamos un deity Con un deity Ay, astral, bro Pasa que este astral, gente Habría que conseguir Dos Tengo tres Claro, tendré que conseguir tres secretos más Para tener el astral y el Y el otro shiny No, es un montón Tres secretos más no me van a salir en una semana Ay, no sé qué hacer, amigos No sé qué hacer acá Literal acá no sé qué hacer, viejo Es un montón Es que realmente es un montón un astral Un astral shiny puede llegar a pegar unos 24b Capaz que un poquito más de 24b Pero con angelic No, creo que le voy a hacer a angelic y a estrellas, gente Angelic y a estrellas, eh Voy a ir por angelic y a estrellas, viejo ¿Dónde está el otro? Bueno, de última le tiramos a este Le tiramos a este Va a ser duro sacrificarlo, eh Va a ser muy duro sacrificarlo, amigos A ver Se imaginan que ahora me sale deity Astral monarchy deity en una tirada de 500 Astral monarchy deity tiene una tirada de 500, gente Astral monarchy deity tiene una tirada de 500, gente ¿Ocurrirá? ¿Astral monarchy deity tiene una tirada de 500? ¿Ocurrirá? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Ocurrirá? No ocurre, no ocurre, no ocurre, no ocurre No puede ser, no puede ser, amigos No puede ser No está ocurriendo No está ocurriendo, amigos F F No pudimos tener gilga shiny, eh No pudimos tener gilga shiny con deity Pero lo voy a hacer con angelic, no me importa Se va a ser astral Ya lo decidí, gente Se va a ser astral Y voy a hacer el angelic a estrellas Voy a hacerlo como este Como tengo este Lo voy a hacer, pero con este sujeto ¿Ok? Así que todos los secretos que vengan ahora Se van a ir sacrificados a la máquina Bueno, let's go Vamos hacia Hacia shiny machine Lo decidí, amigos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a subir nuestro DPC mucho Vamos a seleccionar a este sujeto Lo vamos a seleccionar Y Pero me quedé sin shards Soy un ridículo ¡Ey! ¡Qué fachero que es! Es muy fachero, viejo Es muy fachero Es muy, muy fachero Bueno, tengo que conseguir 50 shards, amigos Hay que conseguir 50 shards de este mapa Y 50 shards del otro Y lo hacemos shiny En el directito Yo creo que en el directo lo voy a poder hacer shiny Así que vénganse nomás Y vamos a ocupar el astral Creo que el astral ya pega más ¿No? 16b pega este 15b el monar Sí, va a pegar más que este O sea que el astral Lo que puedo hacer es levearlo ahora Llevarlo a levear Lo vamos a poner en la máquina de leveo acá Tuki ¿Qué estoy haciendo? Lo vamos a poner acá ¿Dónde está el astral? Este Y va a pegar más que el otro Así que le vamos a dar de comer Y bueno, bandita Cortamos el video acá Espero que dejen un muy buen like Que se suscriban al canal Y los espero en Kicksito ¿Ok? Banda Los veo en Kicks Dejo el link en la descripción Los amo guacho Los quiero mucho Gracias por todo